¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos Seguimos en New Super Lucky's Tales Let's go con las hojitas que nos dejamos He tenido que mirar un vídeo para más o menos saber Dónde me dejé las cosas Y realmente soy un cepor O sea, a veces pienso que soy un topo Pero topo, topo de que no veo las cosas O sea, esto estaba clarísimo donde estaba Entonces, este nivel, como solamente nos falta la... La de nivel oculto Yo más o menos sé dónde queda Pero porque he visto el vídeo, si no, no sabría dónde queda Entonces, vais a ver que claro El Aguilla Bueno, más que el Aguilla La niebla que genera el Aguilla Pues me impidió, como excusa Voy a decir que me impidió eso Me impidió ver con claridad el nivel secreto Pero la verdad que no tiene ningún misterio Que se aparece el Agu ahí, pero... Que vais a ver que... Que estaba a simple vista Lo que pasa es que yo soy... Vamos a decir, un topacio Y no lo vi Pero claro Aquí sí que hice esto Estaba la letra, vale Esto sí que me di cuenta Vamos al desafío este también Al fin y al cabo son moneditas Ahí está Y el nivel está aquí abajo, claro Yo no lo vi Menudo topo Lo metemos por aquí abajito Y aquí tenemos el desafío Qué buena esta, eh Menos mal que salimos donde el checkpoint A ver Que lo queremos hacer todo con prisas Y no puede ser Vale Vale, hop Corre, Lucky No hemos llegado Uh, me ha faltado un poquitín No me voy a volver a llegar Vale, ahora sí Pues esta es la paginita oculta Me caga la marsala, eh Cómo dejarme yo esto Cómo dejarme yo esto Vale, pues nada Progresamos hasta acabar el nivel Con cuidado Vale, hop Vale, hop 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 Hit hop Vale, vamos cogiendo también Aprovechamos Que no nos hace falta A ver No nos hace falta Y sí Espérate Que yo aún Que yo aún Palmaré Eh, no nos hace falta Para el nivel ahora Pero sí que para comprar Pues eso Eh, lo que vengan siendo Las Los trajes Entonces Pues eso Moneditas que recojamos Pues moneditas Menos moneditas Vamos a tener que Uy Que recoger después Ahí casi me podía haber pinchado Y haber perdido una vida Tontamente Vale Ya me iba a tirar yo aquí Como un valiente Por ir con prisa ¿Lo veis? Ahora nos darían La pagínica De De esa Pero como no hace falta Oh yeah Sí, sí Esto ya no lo dijiste Repetir el nivel Ya ves tú Moneditas Oh yeah Pagínica Y nos podemos ir Nos podemos ir tranquila Ah, por cierto Le cambié al estilo Así moda Eso es un poco más chulesco Es un poco más chulesco Nuestro querido Lucky Entonces ahora me faltan Las letras De la otra Y el boss Es lo que haremos hoy Cae en la puta, tío Y ayer que podía Sacar el vídeo Bueno, el vídeo anterior Podría haber sacado todo A la primera Pero claro Por ir ofuscado Y ser un topo Pues mira Al final se me quedó Esta página Que como veis 21 y 22 Y nada Y nos quedaba aquí Las letras Y ya está Y es enfrentarnos Contra el jefe Que tengo curiosidad De ver cómo es el jefe Simplemente del vídeo este De la guía Me he mirado En plan de A ver ¿Cómo se consigue esta letra? Y esta letra A ver Costaba más Pero claro Al fin y al cabo Tiene sentido Lo que pasa es que Por no fijarme Vais a ver dónde estaba la U Que por no fijarme Pues también Me pasa lo mismo Soy Soy Un top Básicamente Ah, sí Los diálogos Por favor No Que este se liado A más hablar Que Los voy a evitar Vale Ya lo vimos En el camino anterior Si tengo que leer Todo lo que le dicen Los conejos Vamos Apañados Vale Vamos a coger el checkpoint La monedita Bueno, vamos a ir rápido Porque total Si solamente nos falta Lo de las letras Esta se podía acceder así Si no me equivoco Vale Había que girar Sí Había que girarlo Vale Vamos a coger esta monedita Pero si lo giraba Por aquí ya no podía pasar ¿Verdad? Vale Sí Vale Por aquí fue donde no podía pasar Entonces activaba este Ahora sí Vais a ver dónde estaba la U O sea Es que Tiene Traca Tiene muchísima traca Ah Si golpeamos desde abajo Pues mira Los dejamos tonticos Este no lo sabía yo Vale El primer conejico En los manchos de tierra O de barro Por ir escarbando Vale Ahí está Uno Seis La putada es eso Que si fallas en un nivel Pues te toca repetirlo todo Y mirar dónde estaba la U O sea Es que La U te sale aquí esto Y así Venga Pues es seguir esto Esta tontería Esta tontería Es la que hizo Que no tuviese la página Y ya está Esta tontería Vale Tenemos aquí otro conejete Vamos a ir rápido Porque imagino Que hay que acabar el nivel Por supuesto Para que te puntúen Si le voy a salir del mundo No lo puntuará Entonces paso a arriesgarme Que encima de que me pego La pateada No me cuente La letra U Y volver a empezar Ya que hemos empezado Lo acabamos Monedas extras Que consigamos También Beneficio para nosotros Aquí hay otro conejillo Vale Nos apongo una bolacha Vale Conejete Conejete Vale Tres de seis Si no me equivoco Aquí abajo También es posible Que hubiese otro O me quiere sonar Aquí tenemos El desafío este De las moneditas Vale Me he dejado Me he dejado ¿Me he dejado alguna moneda? Hostia Pues Le he cogido de milagro No nos han dado nada Vamos a coger Este conejico Este es el que hablaba muchísimo Míralo Míralo Este me gastó media saliva Es que mirad Mirad el diálogo Tío Para decirme luego Al final Que me esperan la puerta Para ir a por el rey La madre que lo parió Al conejico este Bueno La coneja que lo parió Venga Hasta luego Madre mía Y aun pasándolo rápido Se hace tedioso Vale Tenemos este conejete Perfecto Este no se liaba mucho Este iba rápido Este era claro y conciso Y el último Si no me equivoco Estaba Por aquí metido A ver El último estaba por aquí Aquí está Vale Entonces vamos a hacerlo rápido Sin sufrir daños Vale Lo liberamos Bien Y nada Vamos a hacer jefe Y visitar el nuevo mundo Yeah Ha ido Ha ido rápida la cosa A ver ¿Quién se imaginaba Que la letra U Era lo que yo he visto? ¿Quién se lo imaginaba? No No me voy a golpear esto Porque la salida está aquí Ah no Aquí estaba la I La I La salida no está aquí Cierto es La salida Tiene que estar Por allá Saltamos por aquí Eso sí Ahora sí No Nos hemos vuelto a colar Me cae la marsalati Por aquí Ahora sí Copón Vale Están aquí los conojetes Nada Pujamos la vida Podemos Golpear esto Mejor Vale Ya se gira Automáticamente Y ahora sí Por aquí Por aquí Que manía Vale Vale Pues ahora sí Que tenemos Todas las páginas De este reino Entonces vamos a ver Qué tal se nos da Tess Como jefe Y nada Y al siguiente mundo Nos quedan por completar Tres mundos El siguiente y dos más A no ser que haya Algún extra Fabuloso Ahora sí Nivel 100% De todas formas Para el platino Aparte de conseguir Todo al 100% Y demás Hay que hacer Ciertas cosas En ciertos niveles Que yo creo Que eso lo haremos Ya cuando lo pasemos Todos al 100% Sin ningún tipo de problema Ahí está Trofeillo The Big Village Ahí está Trofeillo de plata Tenemos atuendos Desbloqueados A ver A ver los atuendos Hostia Para hacer mofa de Tess Esto es para hacer mofa de Tess No, no Podríamos haber comprado Y equipárnoslo Para reírnos Un poquillo de ella Vale Pues nada Vamos a pelear contra ella El pequeño golem No nos ha dicho nada Y mejor no hablarle Porque cuando se pone insistente Cuidado Hey Tess Hey Tess Podríamos decir A ver Pues si que eres Una alimaña persistente A mí diré Que tu habilidad Para desafiar Mis modelos de predicción Es sorprendente Pero ya me has fastidiado Bastante Permite que te presente Mi última animación Petunia Juntas Te borraremos Esa sonrisa de la cara Y te quitaremos Todas las páginas Que hayas encontrado Hasta ahora Prepárate Y aberración de incordio Buena charla Let's do this Me recuerda un poco Los jefes Al Crash Bandicoot Podríamos decir Que Tess Es como Engine Tengo que golpear Vale Vale Un poco ahora De plataformeo aquí Vale Vale hop Vale hop Pues un poquito De daño Para Petunia Vale ¿Esto qué es? Abisponias Las abisponias Son fáciles de derrotar Sobre todo Si nos disparan Y se lo devolvemos Con éxito La cuestión Es devolverlo con éxito Si no lo devolvemos Con éxito A ver dónde va a atacar Vale Creo que siempre Ataca al centro Ojo no Este atacaba A la izquierda Vale Ahí no va Ahí no van los ataques Pues cuidado Que luego se viene Un ataque de izquierda A derecha Hostia Hostia Y atrás también Vale hop Vale Activamos aquí Vale Salen más interruptores Y son más Más fastidiados Bueno Más fastidiados Más jodientes de darle Más difícil Vale Enemigos Y os digo Si nos disparan El aguijón No tendremos problema Pero bueno Si les damos Un doble golpe Ahí está Son derrotados Ahora imagino Que atacará El centro Ahí está Lo que ha hecho antes Ahora nos atacará Con izquierda Con derecha Y luego Un ataque de izquierda A derecha Vale Y ya está Podemos volver A activar Los paneles Hostia Ese cañonaco Vale Doble Vale Hop Nos falta una Creo Hasta aquí Vale No sé si la hemos derrotado Ya o le falta Un toque más Pero Petunia Ya tiene Creo que le falta Un toque más No Petunia Ya está Ya está Cao Ya está Cao Has hecho bien Chico Tranquilo Pobrecito Le vendrían bien Más amigos Como tú ¿Sabes? Puede que Tess Este más loca Que un nido de avispones En una hormigonera Bien engrasada Pero su idea De innovar Las cosas No era tan malo Ahora que los portales A otros mundos Están reabriendo Y tal Puede que sea El momento de modernizar Una pizca al pueblo Por cierto Conheces a mi nuevo ayudante Jolín Pensé que me vendría bien Un nuevo compañero Ahora que te vas a ir Con esta página De Treble Que te he conseguido Gracias de nuevo Igual cuando quieras ¿Vale? Vamos a ir Paginita Jolín Me recuerda La canción Esta de Jolín 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 Vale Un nuevo mundo Oh yeah Trofeillo Más vale Fuerza que maña Trofeo Por haber derrotado A Tess Oh yeah Esta es la hermana De Lucky Un mono pirata Ah no Un mono no Un gato Un mono Hostia Este será el jefe Este es un abusón El típico abusón El dúo gatístico Liddem Thrufinstuf Y el otro no me da tiempo Para leerlo Y Butons De acuerdo Con el reglamento De los acuerdos De Meutropolis Con respecto a la propiedad De las páginas Yo el general Butons Declaro la guerra Fuente contra Wershul Retreat Reglamento todas las páginas Encontradas en esas tierras Y tú Zorro Eres un diplomático Neutral enviado por los yetis Para ofrecerme Su rendición incondicional No Pues prepárate Para la guerra El teniente Fluffinstuf Y yo nos daremos Y yo nos daremos Cuartel Disfrutad de vuestra libertad Mientras dures Buen día señor Oye Loki Que cuidado Estás en cañón Dropkick Jugar de las criaturas Pasarvajes del universo Los yetis luchadores Al menos lo era Hoy en día Lo llaman Restful Retreat Los yetis Han abandonado Sus costumbres violentas En pos de la paz Una pena Que el general Butons Y el teniente Fluffinstuf No haga lo mismo Soy el campeón He ganado seis veces La liga de lucha Yeti Y soy el guía espiritual De Restful Retreat Es cierto que antes Éramos un mundo de guerreros Pero toda esa rabia Era mala para la salud Hemos cambiado la lucha Por algo que nos hará Incluso más fuertes La paz mental Estoy aquí para ayudar A nuestros invitados A encontrarse a sí mismos ¿Quieres formar parte De nuestra paz? Tienes que ganártela ¿Estás listo? Ponte ahí hermano ¿Vale? Pues No sé si dejar aquí el vídeo Yo creo que sí En el siguiente Hay 26 O sea que imagino Que habrá niveles secretos Como este Puedo intentar Investigar todo el mapa Y luego hacer un nivelillo normal Yo lo veo bien Y lo veo de acuerdo Porque total Lo que hay que hacer por aquí Creo que no va a ser más que eso Algún nivel best Otro nivel secreto por aquí Tenemos este buen Yeti Que no podemos interaccionar con él ¿Se puede hablar? A ver si me caigo yo ¿No? Están mirando al vacío Vale Pues eso Yo creo que habrá Normalmente hay 20 páginas Que son 5 por nivel Y ahora hay 6 Aquí hay un nivel secreto Ahí veo otro nivel secreto Más allá veo otro nivel secreto Ahí abajo veo otro nivel secreto Yo creo que sí Vamos a empezar el siguiente capítulo Ya haciendo los niveles secretos Que veo que son 6 Serán puzles Y nada Pues poco a poco la marcha Chicos Espero que os haya gustado Este capitulillo Y nada Nos vemos en el siguiente Un suelete Y hasta la próxima Adiós